Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy demasiado emocionada porque les traigo un reto de 7 días de apps para comenzar súper bien el próximo mes. Básicamente vamos a hacer esta rutina por 7 días seguidos y lo vamos a intercalar con cardio. Les he creado un hobby tracker para que puedan imprimirlo y darle check cada que terminen las rutinas para que se puedan motivar mucho más. También lo pueden publicar en sus historias de Instagram y etiquetarme para poder repostearlo y así nos podemos motivar entre todos. Así que espero que hace rato los puedan motivar a hacer ejercicio y van a ver que se van a sentir con mucha más energía, más felices y fuertes. Así que si se van a unir al reto comenten esos emojis y ahora sí comenzamos con el video. Los ejercicios los vamos a hacer por 20 segundos y cada 2 sets descansamos por 10 segundos. Para el primer ejercicio vamos a llevar nuestra rodilla al codo contrario. Aquí traten de no doblar la espalda cuando suban la rodilla para que no se vayan a hacer daño. Y bueno, este es uno de mis ejercicios favoritos porque si lo haces rápido es como cardio de bajo impacto y trabaja súper bien la cintura y la parte baja del abdomen. Y ahora vamos a hacer el segundo set de ese ejercicio por 20 segundos más. Y bueno, la rutina solo dura 10 minutos así que es súper rápida de hacer, entonces no hay excusa. Yo creo que todos tenemos 10 minutos al día para poder hacer ejercicio. Y no necesitan nada más que un mati zapatillas así que es perfecta para hacerla en casa. Para el segundo ejercicio vamos a levantar la pierna y tocarla con el brazo contrario. Si es que no son muy flexibles, doblen la pierna en vez de estirarla por completo para que no se les haga tan difícil. Aquí también traten de no doblar mucho la espalda para que puedan trabajar los abs mucho más. Ahora nos vamos a echar y vamos a llevar las piernas hacia arriba y las levantamos y bajamos. Este es uno de mis ejercicios favoritos para trabajar la parte baja del abdomen. En serio, yo siento que funciona súper bien así que me encanta hacerlo. Gracias por ver el video. Este ejercicio trabaja súper bien la cintura. Nos ponemos en una plancha y yo pongo las rodillas en el piso porque no tengo mucha fuerza en los brazos. Pero si es que ustedes quieren pueden hacer una plancha normal. Y vamos llevando la cintura de lado a lado. ¡Gracias! 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 Ahora nos ponemos en una plancha y llevamos las rodillas hacia el codo contrario. Este a mí me cansa bastante así que si ustedes también se cansan antes de que acabe el tiempo. No pasa nada, pónganle pausa al video y luego sigan. Para este ejercicio nos quedamos en una plancha y en vez de llevar la rodilla al codo contrario como en el ejercicio anterior, lo llevamos hacia adentro para trabajar más que nada la parte baja del abdomen. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí también nos quedamos en la plancha y vamos a ir llevando una pierna hacia afuera y adentro. Y luego la otra igual. Traten de meter el abdomen para que lo puedan trabajar mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos echamos, desciramos las piernas y las bajamos un poco y vamos llevando una pierna encima de la otra. No sé cómo explicarlo muy bien pero creo que viendo el video se entiende. Aquí algo súper importante es no levantar la espalda baja del mat. Si sienten que la están levantando no pongan tan abajo sus piernas y eso ayuda bastante. ¡Gracias! 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 Este ejercicio cansa un montón pero es mi favorito para poder trabajar la parte baja del abdomen. De verdad en mi opinión este es uno de los mejores ejercicios para la parte baja del abdomen. ¡Gracias! 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 Para el siguiente ejercicio vamos a levantar las piernas y llevarlas hacia arriba y hacia abajo. Aquí también traten de que su espalda baja no se levante del mat para que no se vayan a hacer daño. Y si es que sienten que se levantan no bajen tanto las piernas. ¡Gracias! Y ahora para terminar la rutina vamos a hacer una plancha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya solo faltan 5 segundos y terminaron con la rutina. Y listo terminaron con la rutina. De verdad esos ejercicios a mí me cansan bastante pero me encantan porque sé que funcionan súper bien. Ahora no se olviden de estirar y ponerle check a sus habit trackers para que se puedan motivar mucho más. Espero que les haya gustado la rutina. Si quieren que haga más retos así le pueden dar like al video y decirme en los comentarios para poder hacerlo más seguido. Y sin nada más muchas gracias por hacer ejercicio conmigo y ya nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!